Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella Botella tras botella de Cristiano Dal ¡Eso! ¡Bravo! Vamos a bailar listos a ver un pasito ¿Me lo salvé? Me lo salvé este ¿Así como tú eres? ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué rollo raza? El día de hoy les vamos a regalar hasta 5 mil pesos Si nos adivinan correctamente el nombre de estas canciones Así que, ¡acompáñenos! No, una más poca, una que no La he escuchado, pero no sé cómo se llama Se me olvidó Es que me pone nerviosa ¿Por qué? Clásica confusión ¡Sí! No, es la del palomito Bueno, un aplauso, bravo ¡Oh, my God! ¿Really? ¡La bichota no la sé! ¡Se la supo! ¡No es la bichota! ¡Karol G! ¡Karol G! ¡La bichota! ¡No! ¡Pero no puede comer! ¡Bravo! ¡Ya lleva 50 pesos! ¡Bravo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Esas son las que están de... ¡De moda! ¡Carnales, no! ¿Los dos carnales? ¿Cómo se llama? ¡El pasado pasado! ¡A lo pasado, pasado! ¡Carnales, no! ¡Bravo! ¡Qué ching! ¡Carnales, ching! ¡Roque, roque de Selena! ¡Se puede atrever o algo! ¡Fetalía! ¡Alguien! Ahí van sus 50 pesos, adivinó solo una y estuvo así, así a atinarle. ¡Un aplauso! ¡Bravo, bravo! Déjame, pongo aquí. Yo te conozco. No sabría decirle. Es que está casi no la he escuchado. ¡Puro grupo firme! A ver. Bueno, bravo. Se llama Gracias de grupo firme. Para llorar esas. ¿Por qué se quiere? Por mujeres como tú. ¡Eso! Ya llevan 50 baros. ¡Ay, eso es bien! Soy millenial. Es panda, pero... ¿Panda? ¿Qué? ¡Chin! Casi le atinan. A mí me gusta tu descendencia entera. ¡No, manches! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Bueno, raza, es la de división minúscula. Las luces de esta ciudad se llevan a sus 50 baros, raza. ¿Qué vas a hacer con tus igualdavadas? Pues unos 10 pañalitos para mi niña, aunque sea. Este muchacho me llena de orgullo. ¿A ver si me dejó de ti? ¡Eso, bravo! ¡Diablo, señorita! Apenas si se escuchó, ya lleva 100 razones. Oye, ¿ese rolón? El más duro de México. ¿Por tus besos? ¿Por qué se enojan si les digo que soy el más duro de México? ¡Natanálicano! Casi le atinaban. Dijo que por tus besos y era la de un porte exuberante. Alguien dígale que son los corridos tumbados. Aquí les hacemos entrega de sus 100 pesos. Un aplauso, por favor. Si tú piensas que me ha roto la maceta. ¡Bravo, bravo! Ya lleva 50 honras, raza. El nombre tiene que ser agudo. Baja el pop y viva el metal. ¡Baja! ¡Chica! ¡Hala, si está buena! ¡Ay, la mamá! ¡Muy fácil, muy fácil! ¿Cuál será, cuál será? La de Malcolm, el del medio. ¿Quién la de Malcolm, el del medio? Les damos sus 50 pesos que se llevaron por la calle. ¡No, no me nace! ¿Era la sonora? No, nunca me nace! ¡Chico! ¡Casi! Tragos de amargo rancor. Tragos de amargo licor. ¡Ya lleva 50 pesos! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo dice? ¡Qué tal loco de... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sus almas para darle vida! ¡Ah, es tan triste! ¡No se oiga la raza! ¿Sí, lo haríamos? ¡Sí! ¡Para sí! ¡Triste canción del tri! ¡Ahí están sus 50 pesos! ¡Listo! ¡Grandes Ligas! ¿Cuál? ¡Grandes Ligas! ¡Viendo la venta! ¡La gente nunca es lo que aparenta! ¡La Virgen me cuida! ¡La calle me respeta! ¡Moviendo efectivo disparo como escopeta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya lleva 50 pesos! ¡Razona! ¡Oye, ¿a ese rolón? ¡La noche que Chicago murió! ¡Era la noche que murió Chicago! ¡Y dijo la noche que Chicago murió! ¡Se la valemos, raza! ¡Se la valemos! ¡Despertar y bajar en la seda fugaz! ¡Despertar! ¡A veras! ¡No, no, mame! ¡No preguntes! ¡Solo cózalo! ¡No, no, no! ¡Ya lleva 150 pesos, raza! ¡Échale, échale! ¡No! ¡Sí! ¡D.J. Semen! ¡Si no sale con una jalada, sale con una mamada! ¡Ahí están sus 150 paros! ¡Es de Michael Jackson, ¿no? ¡Michael Jackson! ¡Sí, sí, sí, es de Michael Jackson! ¡Cómo se llama! ¡Está fácil, está fácil! ¡No! ¡No! ¡Sí, bueno, bravo! ¡Súbele, subele! ¡Ay, no! ¿Cuál crees que sea? ¡No, pues es que no! ¿Has visto la película de Shrek? ¡Ay, sí, es cuando empieza, pero no sé cómo se llama! Charles, el mundo no es el mismo de antes. ¡No, ni idea! ¡Otra oportunidad! ¡Eres el rival más débil! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿La tengo que cantar? ¡Sí, Chabén, si te la sabes, cántala! ¡El envidioso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Chakarrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! ¡Chakarrón! ¡Eso! ¡Chakarrón! ¡Chakarrón! ¡Urururururu! ¡Chakarrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lleva la cantidad de 100 pesos, razón! ¡Woo-hoo! ¡No, de rato no hace nada acá! ¡No! ¡No, eso sí, no! ¿No lo ubicas? ¡No! ¿Algo que se te venga a la mente? ¡No! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Hacemos la entrega de sus 100 pesos! ¡Bravo! ¿Qué vas a hacer con tus 100 barros? ¡Qué me lleve para que baje la comida a la niña! ¡Eso! ¿Para qué me hace llorar? ¿Para qué no ves? ¿Cuál es? ¿Por qué me hace llorar? ¡Qué habilidad, señor! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Cuál es? Ah, no es la de este... Esa triste canción, amor. ¡Eso! ¡Ya lleva 100 pesos, raza! ¡Desacatado! Está padre esa, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿El nombre así que se le imagine? No, no la conozco. ¿No la conoce? ¡Bueno! Raza, aquí le damos sus 100 pesos porque nos adivinó el nombre de dos canciones. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Y trae toda la actitud de señoras. Y que seamos felices y que se cuiden mucho, que se anden siempre limpios y todo. ¡Ey! Esperemos les haya gustado mucho este video, Razona. Coméntenlo aquí abajo. En nuestras redes que están apareciendo por aquí abajo. Aquí abajo, raza. Recuerden que va a haber un chingo de entrevistas más. Las mejores entrevistas del universo. ¿De qué rola les gustaría que pusiéramos en esta sección, Razona? Si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos, con su familia, con su exnovia, con su exnovio, con quien quieran, raza. Y como ya saben, pórtense bien y... Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN...